La Secretaría de Salud sigue desarrollando jornadas informativas sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual en escuelas del nivel básico, con el objetivo de crear conciencia entre las y los adolescentes sobre la importancia de que tomen decisiones que favorezcan el cuidado de su bienestar y que contribuyan al logro de metas personales. Así lo señaló la doctora Lilian Sotelo, responsable del programa de VIH-CID en la Secretaría de Salud. El programa estatal de VIH, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual ha continuado dando pláticas de prevención. El fin de estas pláticas a nivel secundario e incluso también a nivel media superior es para darle herramientas para poder implementar una educación sexual adaptada a cada edad. Esto con el fin de promover saberes y habilidades para una toma de decisión responsable para que el adolescente tenga cuidado de su propio cuerpo. Es importante conocer ante qué estamos. Cuando tú tomas una decisión de iniciar una vida sexual activa, estás en tu derecho de ejercer tu sexualidad, pero también estás obligado a conocer las consecuencias de no tener cuidado. Es importante conocer que podemos estar expuestos a cualquier infección de transmisión sexual. Algunas tienen curación, algunas tienen control y algunas nos dejan secuelas. Manifestó que el interés de la institución es ofrecer información puntual y con sustento científico a los adolescentes de tal manera que puedan desarrollar una cultura del autocuidado que es benéfica, no solo para prevenir problemas de salud, sino también para evitar prácticas y hábitos que pueden afectar su desarrollo social.